¿Sabías qué? Existen sitios prohibidos alrededor del mundo que no podrás visitar en toda tu vida, como lo es. El Archivo Secreto del Vaticano se trata de un lugar que almacena numerosos documentos relacionados con la Iglesia Católica, con algunos que se remontan hasta el siglo VIII. La mayor parte del archivo se encuentra bajo tierra y cuenta con 85 kilómetros de estanterías. La Isla de Quemada Grande, Brasil, más conocida como la Isla de las Serpientes. Viendo que hay una serpiente cada metro cuadrado de la isla y de todo tipo. El gobierno de Brasil ha cerrado la isla a cualquier visitante y únicamente pueden entrar investigadores calificados que sepan tratar con serpientes y que lleven un médico en su equipo. El mausoleo de Qin Shi Huang, China. El gobierno chino tiene prohibido el acceso para así preservar su patrimonio cultural y rendir respeto al hombre allí enterrado. Lo que se sabe es que el mausoleo es una compleja red de cavernas llenas de objetos que, según quienes lo enterraron, eran elementos que el emperador pudo necesitar en la otra vida. La bóveda mundial de semillas de Svalbard, Noruega. En su interior se guardan 100 millones de semillas de todo el mundo para restaurar el reino vegetal en caso de que algo muy malo le ocurra a la vegetación del planeta. Fort Knox, Kentucky, USA. Suele considerarse el lugar más vigilado del mundo y cuenta con un buen número de medidas de seguridad que pueden dejar boquiabierto a cualquiera. Sabiendo que alberga la mayor parte de las reservas de oro de Estados Unidos. El Gran Santuario de Ise, Japón. Es un lugar clave para la religión sintoísta, que se construyó en honor a Materasu, diosa del sol y del universo. Para mantener la santidad del lugar, solo pueden acceder sacerdotes y miembros de la familia imperial de Japón. El resto de visitantes pueden contemplar el templo desde el exterior a través de vallas de madera. Sertse, Islandia. Es una de las islas más jóvenes del mundo, ya que nació debido a una erupción volcánica que ocurrió entre 1963 y 1967. A día de hoy, solo se utiliza con fines científicos para así entender cómo se forman los ecosistemas sin ninguna influencia humana. Poveglia, Italia. Se trata de una pequeña isla situada entre Venecia y Lido que, en el pasado, fue una estación de cuarentena de la peste que acogió a más de 160.000 infectados que vivieron allí sus últimos días. Según algunos informes, el 50% del suelo de la isla está formado por restos humanos y, como supondrás, tiene estrictamente prohibida la entrada a cualquiera. Puerta de Plutón, Turquía. Esta reputación fue confirmada por científicos en 1965 al medir la concentración de CO2. Descubrieron que, por la noche, el aire se volvía más pesado y cualquier persona que entrase arriesgaba su vida. Isla Niihau, Hawái. En 1952 sufrió una epidemia de polio y, en un intento de evitar la propagación de la enfermedad, se prohibió entrar o salir de la isla. Actualmente, la isla cuenta con una población de 170 personas y para acceder es necesario contar con un permiso especial que es francamente difícil de conseguir. Morgan Island, Carolina del Sur. En esta colonia viven 4.000 monos resus, motivo por el que se le conoce como la Isla de los Monos. La población de primates no es nativa de la isla, sino que fueron trasladados desde Puerto Rico para evitar la propagación de la infección del virus del herpes. A día de hoy, su acceso está prohibido y solo un puñado de investigadores del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas puede entrar allí. Poveglia. Ubicada en Italia, entre Venecia y El Lido, se le conoce popularmente como la Isla de No Retorno. O la Isla de la Muerte, por su pasado. La leyenda tiene su origen en la Edad Media, cuando se convirtió en lugar de crematorio, cementerio y cuarentena de los enfermos de peste. Para compensar la mala fama de la isla, el gobierno italiano decidió instalar una institución psiquiátrica. La cosa no mejoró, debido a que uno de los médicos experimentaba con los pacientes, por lo que decidieron cerrar el centro y abandonar la isla. Cuevas de las Caux. Se encuentra ubicada en el Valle de Becerre, se abrió al público para las visitas en el año 1948, pero cerró en el año 1963 por el deterioro de las pinturas debido al gran número de turistas. Hubo un periodo donde se pudo visitar con unos pases especiales, aunque, finalmente se cerró completamente el acceso al público.